Todavía no sé si me puedo conformar Con este exceso de no tenerte Pero a razón de iluminadas promesas Mis latidos me separan por final Y es que acaso no podré detener las carencias Un abrazo nos avisa que terminó nuestra actuación Todavía me acuerdo de ti No sé si las esperanzas me puedan ayudar Me acuerdo de ti Rodeado de felicidad Lleno de emociones vivo Vive un recuerdo en mí Me acuerdo de ti Rodeado de felicidad Si el amor nació de mí Y todo te lo entrego a mí Rodeado de felicidad Corazón, corazón, corazón Quiero verte por dentro Rodeado de felicidad Amada mía Desde el primer y fiel abrazo Aún te sigo queriendo Me acuerdo de ti Esa cara yo la he visto Y en mi grato de esparcimiento Solo en ti Querido amor yo pienso Me acuerdo de ti Esa cara yo la he visto Porque esa cara me hace recordar Lo que contigo pude soñar Me acuerdo de ti Esa cara yo la he visto Te abrazabas, tú me abrazabas Yo disfrutaba Nuestras vidas se encontraban Y en mi grato de ti Esa cara yo la he visto Pero mírame querida Mucho más y más Que este amor por ti Jamás terminará Me acuerdo de ti Esa cara yo la he visto 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 Esa cara la conozco yo muy bien Esa cara yo la he visto Ay, tu amor me alumbró con un resplando Esa cara yo la he visto Mira, cosa linda Las cosas que hace el amor Esa cara yo la he visto Esa cara, esa cara yo la he visto Yo la he visto Esa cara yo la he visto Yo la he visto Esa cara yo la he visto Esa cara yo la he visto Esa cara yo la he visto